...de Lourdes Mutola, la mozambiqueña, que está súper sonriente porque es la historia absoluta de los campeonatos del mundo. ¡Séptima medalla de oro! Para mí es muy impresionante, porque ya no los muestran los problemas, pero que el campeonato mundial para mí es muy importante. Esta séptima victoria es muy significante para mí. Lo has pasado mal este año, pero eres una súper clase. Cuando llega el momento de la verdad, ahí estás. Sí, sí, las últimas dos semanas. El entrenamiento está corriendo muy bien. Desde el Mundial del 93 solo has perdido una final. De todas, ahora mismo, ¿con cuál te quedarías? De las siete medallas de oro. Porque no sé, pero estoy muy satisfeita. Y mi pueblo en Mozambique también. Muchísimas gracias y felicidades. Muchas gracias. Bueno, pues ahí tiene usted...